Hay algo que quisiera proponerme No le agrada lo que yo hago Sinceramente a mí no me pinta lo que hace Tranquilita no me hable tan golpeado Porque siempre en cada grito yo también acelerarme No hay motivo de esta charla y no hay excusas Apaga el celular y no me gasta perder el tiempo Porque el tiempo es valioso donde quiera Y en este momento el factor conveneciero Fui prioridad en su amor Me entregó su corazón y no voy a negarlo Disfruté cada segundo de su piel, de sus labios como miel Yo no voy a olvidar La traté como una dama, la traté como mujer De verdad que la pensé, de verdad que yo la amé Pero son cosas del ayer Y hoy me voy a tirarte la cara Puede ser que te incomode la manera en como cambie el aroma de tu almohada Despertando en otra cama No te miento, traigo un bolón de problemas Como la tempestad, siento que el pecho me quema Tal vez sea porque deba sacar el coraje Y estos celos que no logro aguantarlos De un principio todo marcha muy bien El jardín es el rey, era todo un cuento de hadas Y si es que el destino que ya vino Pero si tengamos cuentas también puede ser el karma Sinceramente ya estoy preparado Para disfrutar de la vida cada quien por su lado De la verdad que si rompiste nuestro lazo Y antes de despedirme Yo me río de tus fracasos Que tu prioridad en su amor me entregó su corazón Y no voy a negarlo Disfruté cada segundo de su piel, de tus labios como miel Yo no voy a olvidar La traté como una dama, la traté como mujer De verdad que la preciaba, de verdad que yo la amé Pero son cosas del ayer Yo me voy a olvidar de la cara Puede ser que te incomode la manera Como cambia el aroma de tu almohada Despertando en otra cama Si se llena que vieron las pruebas De Obregón Sonora